de la ciudad de México. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al día. José Mustre, él es director general del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Muy buenos días, antes que nada. Muchas gracias por tener en el programa. Buenos días. Bienvenido. Y sobre todo hablar con quien está al frente de esto que se considera uno de los grandes semilleros de los científicos y la investigación en este país, el CIMBESTAP. Sí, exactamente. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchos centros en el país, pero creo que sí, el CIMBESTAP ha sido muy relevante, tal vez en los últimos 50 años en el país. Así es. En ese sentido, ¿cuáles son los planes para este año dentro de todo lo que tiene que ver con la investigación en el CIMBESTAP? Bueno, muchas de las áreas que hemos venido cultivando van a seguir en forma similar, pero quisiera notar así de tres áreas muy, muy importantes. Una tiene que ver con la genómica de vegetales. Tenemos un laboratorio muy grande en nuestra unidad en Irapuato. Ellos fueron encargados de determinar el genoma del maíz y ahora están continuando con investigaciones específicas acerca de ciertos genes. Por ejemplo, el gen que le confiere resistencia a la planta, a la sequía y otros genes que son muy relevantes para la seguridad alimentaria del país. Este sería uno de nuestros grandes proyectos que va a continuar este año. Este otro de ellos es esperemos que para mediados de año podamos tener este funcionando la computadora más grande de Latinoamérica. Tenemos un laboratorio que tenemos en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Estatal del Estado de Ciencia y Tecnología del Estado de México en Lerma y tenemos un grupo de matemáticas aplicadas y computación avanzada y esperemos tener esta computadora lista muy pronto. Como usted bien comentó, doctor, más de 50 años haciendo investigación, más de 50 años con posgrados en distintas áreas. En ese sentido, ¿cómo impactan todas estas áreas en el futuro de México en materia educativa, encajándolo todo esto con las reformas educativas que se han venido desarrollando? Bueno, yo creo que una parte muy importante, nosotros estaríamos, por decirlo así, en la punta de la pirámide, es la parte de educación de posgrado y creo que ese es uno de los grandes retos para el país, el número de investigadores que tenemos por número total de habitantes sigue siendo muy pequeño y en este sentido yo creo que la contribución que hace el CINVESTAB es importante, pero debemos de potenciarla mucho más. Actualmente logramos tener alrededor de 230 doctorados por año y unos 500 graduados de maestría. A nivel de todo el país se producen cerca de 4 mil doctorados, pero yo creo que el país necesita tener un índice de producción de doctorados del doble aproximadamente. Doctor José Mustre, usted acaba de hablar de los grandes proyectos y habla de la genómica. Explíquenos, ¿por qué es tan importante conocer la genómica del maíz, que es un alimento que está muy arraigado en el pueblo de México? La trascendencia de ese tipo de investigaciones. Bueno, yo creo que es primordial que como país tengamos control, por ejemplo, del conocimiento de los genes de esta planta tan importante. En varios casos se puede dar la patente sobre genomas y genes específicos y si esta patente la tiene alguna compañía, entonces tendríamos que pagar nosotros regalías por usar maíz, por ejemplo, que tenga estas propiedades. Entonces creo que el tener este conocimiento y propiedad intelectual de esto es primordial para el país, por ejemplo. Acaba de decir una palabra clave, patentes. Ustedes son uno como instituto, son uno de los cinco institutos que más generan patentes, pero sigue siendo poca las patentes que se generan a nivel país. ¿Por qué sucede esto? Bueno, yo creo que mucho depende de una tradición de largo plazo. Mucha de la investigación que habíamos estado haciendo se quedaba más bien a nivel de publicación y difusión abierta, pero a veces es muy importante proteger la propiedad intelectual y eso tiene que ver con la patente. Entonces creo que tenemos que tener un cambio de punto de vista y eso va a ir cambiando gradualmente. También otra parte que también es importante notar es que el tener una patente no garantiza que esta vaya a tener un uso comercial. Incluso la posibilidad de éxito normalmente anda de una en quinientas o una en mil. Entonces también implica el tomar cierto riesgo desde ese punto de vista. Doctor, otro de los grandes proyectos que usted menciona es esta computadora más grande de América Latina. ¿Qué va a tener? Y para finalizar me gustaría que nos hablara de la trascendencia que es fortalecer la ciencia y la investigación en este país. Muy bien. Bueno, de lo de la computadora básicamente es una computadora compuesta de varios procesadores o por decirlo así varias computadoras pequeñas y bueno, aunque tenemos ya en el país bastante capacidad instalada, no hay nada comparable y las investigaciones que hacemos en las áreas, por ejemplo, de ciencia de materiales, de física o de química ya requieren cálculos tan complejos que realizados en computadoras más pequeñas llevarían meses o años. Entonces esto nos va a permitir reducir en algunos casos esto al orden de semanas o días y nos da otro horizonte totalmente. Ahora sobre su segunda pregunta. Bueno, yo creo que finalmente al poder consolidar un aparato de ciencia y tecnología robusto para el país gradualmente se va a traducir en un bienestar económico para todo el país y eso yo creo que es fundamental. Si no llegamos a tener esta parte vamos a seguir teniendo dependencia de países más avanzados y yo creo que no nos va a permitir llegar a una siguiente estadía de bienestar que estamos muy cerca pero todavía nos falta un poquito desde mi punto de vista. Muchas gracias don José Muste de León, director general del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional por estar aquí en México el día y hablar de estos temas tan importantes. Muchas gracias a ustedes, un placer estar aquí. Una gran institución para este país también. Gracias.